Los éxitos son con DJ Afrobar No odias Si junto a mi ya no quieres tu vida No vale No vale Imagínate Yo envejecer sin ti Tu envejecer sin mi Pasar la vida así Imagínate que ya no salga el sol Y que la luna pierda su color No vale Que nuestro amor se esté acabando Que a nuestro amor Lo ahogue el llanto No vale No vale Imagínate Yo envejecer sin ti Tu envejecer sin mi Pasar la vida así Imagínate Que ya no salga el sol Y que la luna pierda su color No vale No vale No, 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 no vale No, 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 no No vale No sirve de nada Si usted ya no tata Todo lo que quiera con usted Y usted se va No sirve de nada Si usted ya no tata Todo lo que quiera con usted Y usted se va No vale No vale Que nuestro amor se esté acabando Que a nuestro amor Lo ahogue el llanto No vale No vale No vale Que te componga un par de melodías Si junto a mí ya no quieres tu vida No vale No vale No vale No vale No vale amor No vale Pasar la vida sin ti No vale No No vale No vale No vale Oye muchacho Esto es cuarto grado Y anda con el chaca Real 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 Man y gallón Con ser music No vamos solo Vamos con Dios Con Dios Guaca Producciones Oye Cuatro grado Vaya Vamos con Dios No vale Que nuestro amor se esté acabando Que a nuestro amor lo ahogue el llanto No vale 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 No vale